...y poner en valor el patrimonio fotográfico compartido por el presidente de la Guta de la Macaronesa. Nosotros le pedimos a los ponentes y las ponentes que están hoy aquí, a hacerse un año, que trabajasen... ...en una línea de investigación en la que el Cabildo de Gran Canaria está implicado desde hace años, a través del Archivo de Fotografía Histórica de la FEDAC. Que es comprender cómo el papel que desempeñó la fotografía en el desarrollo de unas identidades culturales compartidas... ...por la macaronesis y poner eso en valor para evitar que se difumine en el tiempo, que es lo que está sucediendo actualmente. Apenas la conectividad entre nuestros archipiélagos se ha ido dirigiendo a través de Madrid y del Iboa... ...y eso ha ido dificultando con el tiempo nuestras relaciones. De hecho, a principios de este siglo, hasta mediados, en Canarias estaban las islas de arriba y las islas de abajo. Las de arriba eran Madeira y Azores y las de abajo Cabo Verde. Hoy, para la mayoría de los canarios, eso es desconocido. De la misma manera que para los Cabo Verdeanos, es desconocido lo mucho que nos parecemos. De tal manera que cuando un isleño va a otro archipiélago, se siente como en casa, hablando en español de las Islas Canarias... ...o en portugués. Dicho esto, voy a dar paso a la consejera Minerva Alonso, que es la presidenta de la FEDA, y mi jefa... ...para que inaugure oficialmente agradecerle la implicación que ha tenido durante estos cuatro o ocho años ya... ...en apoyo del Archivo de Fotografía Histórica de Canarias... ...y le dejo paso a la consejera. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Gran Canaria, a esta sexta jornada de Patrimonio Fotográfico de Canarias. Nuestros hermanos caboverdianos tienen una palabra linda que define bien el espíritu y sentimiento... ...con el que les recibimos a quien acuden a estas jornadas desde fuera de Gran Canaria. La moraveza, la hospitalidad isleña, que también dispensamos los canarios y las canarias a quienes nos visitan. Bienvenida también al resto de los ponentes y al público que nos acompaña hoy... ...para que junto al Cabildo de Gran Canaria pongamos en valor el patrimonio fotográfico de la Macaronesia. Esta sexta edición versa sobre la fotografía en la Macaronesia y su uso para la construcción... ...de una iconografía colonial de estos archipiélagos creada por los europeos desde mediados del siglo XIX y hasta los 50 del siglo XX. Una iconografía alimentada por el ideario colectivo europeo desde siglos atrás... ...sobre el paraíso y la felicidad y las islas de la felicidad, Macaronesia, que los europeos situaron en nuestros archipiélagos desde la antigüedad clásica. Y en particular trataremos de cómo esa iconografía colonial dotó de soporte gráfico a las diversas identidades insulares atlánticas... ...y la forma en que las sociedades han hecho suyas esas características sociales y culturales que llamamos identidad. Para ello convocamos ya hace un año a 24 profesionales altamente cualificados en la gestión del patrimonio en el Atlántico. Desde Sao Tomé y Príncipe a Azores, de Madeira a Cabo Verde, de Senegal a Cuba, de Canarias a Mauritania y Cataluña... ...reservando espacio también para las metrópolis coloniales de España y Portugal. Pero los pueblos de la Macaronesia no solo compartimos un patrimonio fotográfico con características similares... ...que compartimos geología, climatología, botánica y por encima de todo una historia común. Un patrimonio arquitectónico, gastronómico y lo más importante, un patrimonio cultural intangible... ...que hace que los isleños cuando visitamos otro archipiélago nos sintamos en casa... ...sea hablando criollo, portugués o en español de las Islas Canarias. Deseo que sus jornadas de trabajo sean fructíferas y adelanten nuevos rumbos... ...para que este legado cultural común no se difumine en el tiempo. Agradecer a la Casa de Colón por acogernos cada dos años en estas jornadas... ...y también a la vocación y el compromiso del técnico Gabriel Betancourt... ...porque sin ello tampoco podríamos sacar este tipo de acciones... ...y colocar al archivo de fotografía histórica en el lugar tan importante... ...que está en Canarias y en el resto del Atlántico. Declaro inauguradas las sextas jornadas de patrimonio fotográfico de Canarias. Gracias y buenos días. Muchas gracias, consejera. Antes de empezar con la sesión de trabajo, agradecer el apoyo. Las personas importan, pero aquí lo que más importa es... ...que hayan políticas públicas que mantengan en valor el patrimonio. Y yo agradezco lo que está haciendo el cabrito. Siempre se puede hacer más lo que ha hecho el cabrito durante estos dos mandatos. Y bueno, como sé que tiene mucho que hacer... ...muchísimas gracias por haber inaugurado la jornada... ...y nos ponemos a trabajar. ...y nos ponemos a trabajar. ...y nos ponemos a trabajar. ...y nos ponemos a trabajar.